Todas las mañanas son iguales Yo me despierto con ganas de verte Todos me dicen que no te llamé Yo lo que quiero es un perreo fuerte Me he costado mencionarte Y cuando pienso en desnudar Se me olvida lo que duele en los días Recuerdo la primavera y nuestro amor De clase obrera encerrados En treinta metros cuadrados El mundo sigue siendo un sitio raro Solo tu boca es un lugar seguro Olvida que pasó el último año Vamos y hagamos un perreo duro Hoy te echó tanto de menos ¿Dónde están los días buenos en la cama? Todo el fin de semana Recuerdo la primavera y nuestro amor Teclas de obrera enterrados En treinta metros cuadrados El mundo sigue siendo un sitio raro Solo tu boca es un lugar seguro Olvida que pasó el último año Vamos y hagamos un perreo duro Recuerdo la primavera y nuestro amor Teclas de obrera enterrados En treinta metros cuadrados Recuerdo la primavera y nuestro amor Teclas de obrera enterrados En treinta metros cuadrados En treinta metros cuadrados